Música Mi pasión por el mundo de la cocina viene de mi abuela, de ver a mi abuela cocinando en casa, sobre todo ese pan de calatrava que hacía ahí para todos los primos. Mi madre se dedica a la restauración también y yo lo que hacía era saltarme a las clases para irme con ella al hotel. En castigo me ponía a trabajar y entonces vi que se me daba bien, me gustaba. Yo estudio cocina en el Reina Cristina, un cinco estrellas gran lujo que hay en Algeciras y es una escuela privada, yo hacía cuatro horas lectivas y seis productivas, entonces eso te ayuda mucho a la formación cocina. Cuando terminé la escuela hostelería fui a Inglaterra de su chef al hotel One Halloween Hotel, un cinco estrellas, de ahí pasé a Barcelona que es donde estuve con Santi y Santa María en San Celoni ya lo conocen, Canfave, de Santi y Santa María pasé a Madrid al hotel Hilton donde estuve de chef y ya con 21 años de chef en un Hilton es bastante complicado y luego ya la trayectoria me ha llevado por diversos sitios de España hasta que paré en el FC Barcelona de chef ejecutivo. En el primer equipo siempre había algún delicado que otro, como Leo Messi me he visto corriendo a ir a buscarle una pista napolitana o por ejemplo Arda Turán que está enganchado a los quebas. Mi cocina la definiría como cocina fusión asiática, lo que utilizo es productos españoles, normalmente mediterráneos, dieta mediterránea, con todo el producto de Asia, lo que hacemos es amoldarla a la gastronomía mediterránea y eso hace una fusión de sabores diferentes a las que te puedes encontrar ahora de, por ejemplo, comer marmitaco. Mi ilusión es que la gastronomía almeriense tenga el lugar que se merece tanto nacional como internacionalmente.